Porlasierra.com, televisión. Buenos días a todos y feliz Navidad. Si no te toco a la lotería, habrá que jugar otra vez, porque esto, madre mía, vaya ruina, ¿eh? No toca ni aposta. ¡Qué feliz Navidad a todos! Empezamos con nuestros planes en la Sierra durante esta Navidad. En tercer lugar, os recomiendo este viernes un taller de repostería que se organiza en Moral Zarzal. Más información en moralzarzal.es o en nuestra página web, porlasierra.com, porlasierra.com, televisión. El segundo evento más destacado en San Lorenzo del Escorial, un concierto de bandas sonoras. ¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad! Más información en porlasierra.com. Y vamos con el evento en primer lugar. Os recomendamos, como no podía ser de otra manera, el Belén Monumental que todos los años organiza entre todos los comerciantes y gente del pueblo de San Lorenzo. No lo podéis perder que este año yo creo que ha quedado más bonito que nunca. La semana que viene os enseñaremos un vídeo, por si no podéis venir hasta la Sierra de Madrid, los que estéis por allí, por el charco este que se llama el Atlántico, que estéis por los Miami, si por ahí os quiero dar a todos una feliz Navidad. Bueno, pues aquí empieza el gran mogollón. El programa está patrocinado por Cárnicas Marvels. Pues que tenemos ya 600, no, 600, sí, 679 suscriptores, qué poquito nos quedan para tener mil. Y han visto en nuestro canal ya 900, mira, exacto, 950.014 personas habéis visto nuestro canal de YouTube. Bueno, como he dicho antes, Feliz Navidad a todos. Y vamos a cambiar un poco la dinámica, porque a partir de ahora, en vez de ver todo el programa entero, lo estamos haciendo por secciones. Si quieres ver nuestras secciones, puedes ir a nuestra página web, porlasierra.com, o te puedes dirigir a nuestro canal de YouTube, que es porlasierra.com. ¿Qué hemos destacado en nuestro canal de YouTube? ¿Qué entrevistas tenemos? Mirad, planes en Guadarrama, planes en Moral Zarzal. Tenemos una entrevista con Adán, el concejal de comunicación de Collado Villalba, que no te lo puedes perder. Tenemos también, mira, pues te digo, planes en Guadarrama, Alpedrete, en Moral Zarzal. Estuvimos, hemos hecho un reportaje a la iglesia evangélica, cristiana evangélica de Alpedrete, que tuvo lugar a un espectáculo en Moral Zarzal. Hicimos un reportaje de un minuto, un minuto y medio. También hay un reportaje en nuestro canal sobre el Aikido. Estuvieron, bueno, pues un montón de chavales, siendo tan chavales, pues con un taller de, una exhibición de Aikido, que también lo hemos puesto en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, porlasierra.com. Hemos estado en La Coruña, mejor ha estado nuestra corresponsal, More de la Cal. Al mirar qué mariscos podéis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, porlasierra.com. Y no me dejo nada, yo creo. Lara, no me dejo nada, ¿no? Me dice Lara que no, que lo tengo todo controlado, que está todo bien. Y nada, que os deseamos una feliz Navidad y próspero año. No, eso es la semana que viene, que os vamos a contar, os vamos a contar las tres fiestas más importantes de Navidad y así, la siguiente semana, los tres sitios, las tres pastelerías, donde comprar el mejor roscón en la Sierra de Madrid. Bueno, pues esto ha sido todo. No te pierdas, como digo, nuestro canal, porlasierra.com. o nuestra página web, porlasierra.com. Que tengáis todos una feliz noche buena y una feliz Navidad. Esto ha sido todo porlasierra.com. Televisión, en el gran mogollón. Hasta luego. Porlasierra.com. Televisión.